Bueno, ya llegó el tren que nos va a llevar al aeropuerto. No pongan atención a mi cara, por favor. Díganme hola a la cámara, porque es la única prueba de que vamos. Que nomás pueden ver que este, pues, mi palabra es partir de... Mario llega al aeropuerto y se va a regresar del aeropuerto. Nomás nos va a acompañar. Sí, yo nomás voy al aeropuerto y me regreso. Nomás estoy aquí para grabar el video. No, no es cierto, ya nos vamos. Ah, sí, bueno, la mochila de Tony y mi mochila. Tu cabeza. Bueno, ya me voy, bye. Ay, no se apagó. Ya por fin llegamos a la ciudad de Fez, estamos en el aeropuerto. Nomás que se nos perdió Jonas, ah, no, ahí está. Jonas. Bueno. No, esto no se ve. Estamos en el aeropuerto. Es que traigo muy feo el ojo y marcado. Pero bueno, vamos a ir a tomarnos una foto. Ya, hasta aquí lo voy a dejar. Está todo nublado. Bye. Bueno, pues ya andamos en las calles aquí de Fez. Está don Germán. Y yo de perfil. El perfil que se puede mostrar. El perfil que se puede mostrar. Bueno, pero tengo un poco de medina uno aquí. Yo de perfil que se puede mostrar. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No, no te voy a dejar. Bueno, pues ya hace buen rato que llegamos aquí a Marrakech Estamos esperando a que se haga de vía para poder ir a buscar el hotel No, 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 no es grave, no es grave Digo, es así rápido Y bueno Yo creo que pues ya, no hay nada más que grabar Bueno, ya llegamos a un hotel No, no hago ruido porque está prohibido No, no, no se ve Bueno, estábamos aquí Aquí Viajamos hasta acá Y fueron como 8 o 9 horas Bueno, aquí en la plaza de Marrakech Había unos tipos tocando la gaita con las serpientes Pero como vieron que los estábamos grabando Ya decidieron cortar el show Y pues yo sigo caminando aquí A los paquis Paquis, paquis Eh, paqui Los dos Intimidándose Es un video Bueno Bueno, seguiremos caminando Le seguiré reportando y Ya estoy ansioso porque sea la ida en el desierto en Camello Sí, vamos a ir en Camello Por todo el Sahara Bueno, no todo Pero sí, una parte Bueno, ya, bye Oh, carros Bye Es la ciudad de los gatos Dice Tínurú Por hoy Sí, no, no Se cindieron por la semana City Brasil Todo Sí, no, no Sí, sí La semana Mira, unas Dos Tres Cuatro Cinco City City Ocho No, no La semana Mira cuando No, no, no No, está bien, gracias Sí, dieron todo Diez dólares Todos Todos No, no, no ¿Y esto? Era Era Sí, no, no ¿Y esto? Era ¿Y esto? Sí Diez dólares Sí No, no No, está bien Ochenta Ochenta No, no No traigo dinero Sesenta No, no No traigo mucho dinero Sesenta ¿Sis dólares? No, no, gracias Cicuenta No Cicuenta No, en serio No, no, gracias No, caro, amigo Sí, no, gracias No, no, gracias Sí El coronel Sanders ¿Ya viste al coronel Sanders, güey? Allá atrás Sí No sé si se alcanza a escuchar Yo creo que sí Porque se escucha muy fuerte En vez de campanados Para ir a rezar o algo La gente Como que va y Digo como que va Como que Se agarra A gritar de esa forma Ahorita estamos Bueno, ahí van estos vatos Me están abandonando Pero vamos rumbo a A la El niño Vamos a la Casa Bueno, ya Vamos tal vez De regreso Para donde Está cerca De la tele Bueno, bye Bueno, pude grabar Aunque sea un poco Pero Bueno No sé si se haya visto Lo que grabé Del De la víbora Pero bueno, bye Gracias Bueno, ya Bye Bueno, aquí estamos Aún en Marrakech Pero ya es de noche Vamos en camino A El hotel El hotel Onde nos estamos Esperando Para mañana A las 7 de la mañana Empezar la excursión Por el desierto Casi me agarra Con un fierro Yo no sé No, yo también Estoy perdido Yo también creo que es por allá Pero no sé Bueno Sí Y Germán Guardó silencio Y callará Para siempre Bueno, esperemos Estar en el lugar Correcto Bueno Me despido Bye Ah, sí Creo que sí Estamos en el lugar Correcto Bueno, bye Bueno Ya vemos De dónde Vienen las Probablemente Las tortillas Mexicanas Otro ángulo De cómo Puede haber surgido La tortilla Mexicana Sí Luce como Tortilla Y todo Ahorita Pensé que había perdido Mi teléfono Pero lo tenía Lo tenía yo Porque estaba viendo El GPS Sentí horrible Creí que lo había perdido Y dije No, ya Se cumplió la profecía De que lo había perdido Pero pues no Bueno Eso ya es todo Pedí una de esas Rellenas con huevo Espero que sepa muy bien Eso es todo Y bye Ay, qué pedo Ay, qué pedo ¿Por qué prendió el foco? Eso nunca había pasado Estamos esperando aquí Oh, no sé por qué prendió A que nuestro guía Venga Y nos Lleve al tour Si somos valios Como pueden ver Está prendido el foco Al mismo tiempo Que el video Eso nunca había pasado En la vida Y siempre me preguntó Si se podía hacer Pero bueno Gracias 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 Gracias